Las autoridades de la Policía Nacional detuvieron a 21 sujetos acusados por diferentes delitos. Dentro de los resultados del plan de seguridad en el campo, en nuestra labor preventiva y de enfrentamiento a la delincuencia, la Policía Nacional capturó a 21 delincuentes por delitos de peligrosidad, entre ellos cuatro por robos con intimidación en la modalidad de asaltos, 16 abastecedores de droga, una por tenencia ilegal de armas. Como evidencias ocupadas mencionamos 237 kilogramos de cocaína, 209 libras de marihuana, una libra de semillas de marihuana, nueve vehículos y tres armas de fuego. Resultados del plan de seguridad en el campo. Continuamos mencionando delincuentes presos y evidencias ocupadas, siete por tráfico de droga, tres en Chinandega, dos en Buaco, dos en León. Y por el delito de homicidio en este li. En las imágenes fotográficas vamos a presentar los delincuentes presos, así como las evidencias ocupadas. Asimismo las autoridades visitaron a productores de los departamentos del país. Dentro del plan de seguridad en el campo, dirigido a que nuestros productores y trabajadores agrícolas desarrollen sus actividades en paz y tranquilidad, se realizaron 78 asambleas con la participación de 2.044 productores, 881 coberturas de seguridad a 23 rubros de producción. Se realizaron 762 inspecciones a camiones con 11.902 semovientes y 189 visitas de verificación a los mataderos y rastros municipales. Asimismo, tenemos que mencionar que se realizaron 10.371 visitas, presencia directa en 1.200 comunidades, 2.049 fincas, 4.208 visitas casa a casa, se visitaron 2.417 productores y 447 haciendas.